Hola a todos, en esta oportunidad vemos a las esponjas marinas las cuales viven sobre estas rocas. Si detallas este hábitat verás unas manchas claras que se ven como con poros muy evidentes, distribuyéndose de una manera aleatoria en la roca. Diferente a como lo cree la mayoría de las personas, las esponjas parecen plantas pero en realidad son animales marinos. Se sabe que son animales por el análisis de sus células, ya que tienen partes que solo pertenecen a los mismos. El movimiento es una diferencia básica para identificar los animales, pero varios de ellos poseen un movimiento imperceptible y la forma más sencilla de diferenciarlos es a través de sus células, las cuales en las esponjas no están construyendo tejidos. Son células que están aglomeradas, coordinando sus funciones para alimentarse, haciendo corrientes y llevando agua a su interior. Los poros de las esponjas reciben el agua, la cual lleva los nutrientes para poderse alimentar. Esta misma agua pasa y lleva sus células sexuales para que puedan reproducirse. También usan este mecanismo para extraer las sustancias de desecho, una vez hacen la digestión. Estos animales están entre los más primitivos, se conocen como poríferos y tienen gran cantidad de especies, muchos construidos a partir de carbonato, otros de sílice y otros de algunos de estos materiales con gran cantidad de materia orgánica. Las esponjas o poríferos son del filo de animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Parasoa. Son mayoritariamente amerinos, césiles y carecen de auténticos tejidos. Son filtradores gracias a un desarrollado sistema cuífero de poros, canales y cámaras. Hasta la próxima.